Vaya fiestón se ha metido Neymar para su 26 cumpleaños ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es el cumpleaños de muchos futbolistas de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Carlos Tevez Desearles de aquí un feliz cumpleaños a todos, pero en concreto nos queremos centrar en el cumpleaños de Neymar Ya que ha hecho una celebración por todo lo alto con actuaciones que vamos a ver con Maluma Bueno, una auténtica locura que vamos a ver en este vídeo, pero antes de empezar tengo que pedir que te suscribas al canal Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y recordarte que mis redes sociales son arroba david barra baja eras Y que aquí abajo en la descripción tienen los enlaces por si te quieres pasar por mi Twitter, por mi Instagram Donde estoy muy activo, por todo, pues te espero por ahí, ya lo sabes Neymar cumple 26 años justamente en la víspera de ese partido que juega el PSG en la cop de la liga francesa Ante el Xochó, precisamente de cara a ese partido pues Neymar no ha entrado en la convocatoria por supuesto descanso Según palabras de una IEMERI Neymar estuvo de fiesta toda la noche antes de la previa de ese partido ante el Xochó Es decir, dos días antes de ese partido y una IEMERI pues le defendió que saliera de fiesta ya que tenía permiso para hacerlo Y también pues iba a descansar de cara a ese partido ante el Xochó De hecho en entrar a la convocatoria y la afición del Xochó y sobre todo el equipo pues se ha enfadado bastante Porque dicen que claro, que si Neymar hubiera jugado contra otro equipo, contra el Madrid por ejemplo, pues seguramente no hubiera rotado Pero bueno, como que le reservan un poquito sabiendo que es su cumpleaños y demás 26 años cumplía Neymar en una fiesta en la que fueron muchos, muchos, pero muchos futbolistas, sobre todo compañeros suyos Vimos a Cavani, vimos también a Ángel Di María, vimos a Kevin Trapp Que por cierto, decir mucho que me parezco a Paco Alcácer, pero de verdad, fijaros Kevin Trapp y yo nos parecemos bastante más Yo ahí lo dejo, por lo menos se van a ir más guapete como estáis viendo Pero bueno, volviendo al tema, además de ello pues también fueron jugadores brasileños Como es el caso de Ronaldo Nazario, de Gabriel Jesús, de Dani Alves Es decir, fue todo quisque, es decir, si eres futbolista y no estás en la fiesta de Neymar Pues muy raro era, porque fue todo el mundo Y además también fue el propio Neymar acompañado de su novia, de su hijo Bueno, fueron todos, absolutamente todos Entre todos los que fueron, estaba una persona muy especial Que es el caso de Maluma, que es un cantante que todo el mundo yo creo que conoce Y fijaros en ese momento tan emocionante En el que le cantan cumpleaños feliz a Neymar La verdad es que a Neymar se le saltaron casi las lágrimas, eh ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Una fiesta por todo lo alto, en la que Maluma fue el absoluto protagonista de la noche Con diferentes canciones, cantándole cumpleaños feliz a Neymar Ya hemos visto antes, pues que luego al final pues también se dejó llevar Por ese ritmo requetonero que tiene Maluma, que todos conocemos Bueno, algunos más que otros, pero bueno Y luego fijaros el detallito que tuvo Neymar con Maluma Regalándole esta camiseta del PSG Diciendo, oye, gracias tío por haber venido a mi fiesta de cumpleaños Haberme cantado, es decir, ¿a quién no le gustaría que fuera Pues un cantante de una trayectoria a nivel internacional A cantarle a su cumpleaños? Vamos, poco se lo pueden permitir, todo se ha dicho Pero claro, por eso Neymar es el fichaje más claro de la historia del fútbol Y por eso tienen tanto dinero, para gastárselo en este tipo de eventos, en este tipo de cosas Lo que invitó a todo el PSG Amigos suyos brasileños, en esa fiesta de cumpleaños Y sobre todo el gran protagonista de la noche fue Maluma Cantando de todo Vamos a ver un poquito de lo que cantó Maluma, hombre ¡Viva, viva, viva! Ahora sí a rumbear Y comienza el party ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Tú me perdiste el corazón ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Pero mi amor no hay problema No puedo Ahora puedo regalar ¿Y a qué? Conciertazo de Maluma Como hemos visto Supongo que todos los asistentes disfrutarían muchísimo de ello Y por último a Neymar Pues de un discurso de agradecimiento a todos los allí presentes La verdad es que, bueno Tanto como agradecerle que estuvieran Te invitaron a un concierto de Maluma privado Y como no vas a ir, por favor El cumpleaños de Neymar A mí si me hubiera invitado a Neymar Hubiera ido el primero, vamos Hubiera hecho hasta colas Hubiera hecho falta Pero bueno Cosas del fútbol Una fiesta entre futbolistas Que bueno, ha sido llamativo sobre todo eso De que luego Neymar Se pierda ese partido ante el Socho Pues por descanso, ¿no? Después de esta fiesta Un poco llamativo Pero bueno, si el entrenador le permite Pues qué voy a decir yo, ¿no? Y así es la vida de los futbolistas, amigos Cosas de la vida Dicho lo cual Pues bueno, tengo que preguntar a ti ¿Qué te parece Pues eso De que Neymar salga de fiesta Se quede fuera de esa convocatoria Del PSG para la Copa Pues bueno, déjalo un poquito abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente, ¿eh? Adiós, adiós, adiós Gracias por ver el video